Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Mamitas de hoy que se emite por Canal 8 Somos el Valle para todo Neuquén y Río Negro desde Cablevisión. Mamitas de hoy es el programa para padres, para futuros padres y para toda la familia. Ya mismo comenzamos con los títulos del día de hoy. Desde Clínica Doctor Roberto Raña de Tucumán 71 en Neuquén Capital, la doctora Gabriela Arvio nos define qué es el sueño y cómo lograr un buen descanso, los riesgos de invertir el reloj biológico humano. Desde el Hospital Regional de Neuquén Castro Rendón, la licenciada Soledad Soberón explica cómo funciona la maternidad de ese centro de salud, cuáles son los riesgos y beneficios de aquellas madres que desean tener un parto domiciliario. El 17 de febrero es el Día Internacional del Juego Responsable. La licenciada Wanda Leiner hace una reflexión sobre el importante papel que desempeña el área de juego responsable y responsabilidad social de Lijan en cuanto a las acciones para prevenir la ludopatía y otras adicciones y decapacitar efectores en toda la región. La doctora Sandra Barón explica cuáles son las pautas para un sueño seguro del bebé, cuáles son las recomendaciones para minimizar el síndrome de muerte súbita que afecta a los bebés en el primer año de vida. Clínica Doctor Roberto Raña, lo llevamos en la sangre. Desde Clínica Doctor Roberto Raña, de Tucumán 71, en Neuquén Capital, la doctora Gabriela Arvio nos define qué es el sueño y cómo lograr un buen descanso para que cuerpo y menten funcionen bien. Si nosotros entre las 10 y las 11 de la noche estamos como si fueran las 10 de la mañana hiper alertas y estamos muy estimulados por las pantallas, se sabe que la intensidad en LED que produce el estímulo de cualquier pantalla, puede ser un celular, una tablet, una computadora, esa información se recibe a través de unas células que están en la retina y de ahí impactan directamente en una glándula que está en el cerebro y que es la encargada de decir que se libere melatonina. Cuando hay mucha luz, nuestro cerebro interpreta que estamos despiertos y que es de día, digamos. En realidad eso, interpreta que es de día. Entonces dice, no fabrico melatonina porque es de día. Por lo tanto ahí se produce el retraso del pico melatonina y por eso las pantallas no se aconsejan llevárselas a la cama para no estimular estos trastornos del sueño. Es una de las cosas que estamos haciendo mal. Es una de las cosas que se hace mal. Hoy en día es una de las principales causas. Lamentablemente se sabe que en promedio estamos durmiendo en dos horas menos, o sea, un 25% menos de lo que se dormía hace 30 años atrás. Y no es bueno para el cuerpo porque es como, de alguna manera se le está restringiendo la cantidad de horas que necesita nuestro cuerpo para reparar todo el desgaste que tuvo durante el día. Fíjese, doctora, que estaba recordando yo que antes de los 90 en general era muy difícil ver una pantalla de televisor en una habitación. Ahora son pantallas gigantes con conexión a internet, con conexión a redes, a YouTube, a Netflix. Realmente esa persona está sobreexcitada, digamos, a último, en el momento de que tendría que ir bajando naturalmente su ritmo, ¿no? Y sí, casualmente eso es lo que va sucediendo. También uno lo ve en los spots publicitarios. En una época había en Buenos Aires un spot que decía, Buenos Aires no duerme. Y se refería a, bueno, a millones de actividades que había en la madrugada. Entre ellas, no nos olvidemos que existían gimnasios para ir a hacer actividad física a cualquier hora, 3 de la mañana. Y eso es lo menos fisiológico que hay. Porque el cuerpo necesita esas horas de descanso. En los adolescentes, que se ve mucho el mal ritmo de sueño que tienen, justamente durante el sueño se libera la hormona de crecimiento. Y si nosotros, digamos, al adolescente o al niño no le brindamos una calidad de sueño que sea necesaria, estamos ya condicionando su pronóstico para su desarrollo y crecimiento a futuro. Así que imaginate vos lo que se puede llegar a producir. ¿Qué otros factores pueden incidir en no poder conciliar el sueño? Y, por ejemplo, bueno, un mal hábito que también está asociado es el alto consumo de estimulantes del sistema nervioso central. Estamos hablando de la cafeína, estamos hablando del alcohol. Justamente uno lo que trata de decir, bueno, el cigarrillo también con la nicotina. Uno lo que le aconseja a una persona que está transcurriendo por este tipo de patologías es lo que yo, por lo menos trato de explicarle al paciente, es tener una higiene de sueño. Como si uno hiciera una dieta para, no sé, proteger el hígado. Bueno, acá es como una forma de ordenar determinadas cosas de la vida cotidiana para que esa persona tenga un buen descanso. Amén Salud. Servicio médico a domicilio las 24 horas. Con profesional médico, enfermero, servicios de radiología y laboratorio en su casa. También asistencia al viajero, atención en consultorios y muchos más beneficios. Amén Salud. Bucarroldán 36 Neuquén. Teléfono 447-1587. Minibingo sigue premiando y vos podés ser el próximo ganador. Ahora jugá tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Sí, tres chances para que puedas cumplir tus sueños. Pasá por tu agencia amiga por solo 20 pesitos, miles y miles de pesos pueden ser tuyos. ¿Qué estás esperando? Patagonia Minibingo, mini de precio, grande de premios. Lotería a la Neuquina, a toda hora cumpliendo sueños. Entrevistamos nuevamente a la licenciada Soledad Soberón, que es obstétrica del Hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén. Y ella nos explica cómo se llevan adelante los lineamientos del parto respetado en esa institución provincial. He leído mucho, me interesa mucho el trabajo que hacen colegas licenciadas en obstetricia en relación a este trabajo. Y me parece sumamente interesante todo lo que es el acompañamiento en el trabajo de parto. Insisto que el nacimiento me parece que sí debería de ser en una institución que sea amigable. Pero bueno, también si está acompañado quizás por una profesional y que pueda acompañar y poder dar certeza de que la vitalidad fetal y de la madre están conservadas, y el nacimiento hacerlo en una institución quizás sea una buena combinación para aquellas parejas que quieran tener su vida en su casa. Claro. Ustedes hoy en día, y eso va mejorando año tras año, cuentan cada vez con mejores herramientas de diagnóstico que les hacen prever cómo va a ser ese parto, ¿no? Y mirá, los partos son únicos. Inclusive en una misma mujer sus nacimientos han sido distintos, ¿no? Y es quizás lo más, lo que uno más lo atrae, ¿no? O al menos a mí, que bueno, que cada situación y cada trabajo de parto es único, en donde la mujer puede ser libre de decir o manifestar lo que siente. Entonces, está buenísimo poder acompañarlo, pero muchas veces no sabemos, a veces esperamos que todo salga adentro de la normalidad y algún detonante hizo que no fuera así, ¿no? Pero por eso nos sorprende acá. Cada embarazo es único. Muchos más nos dicen, por ejemplo, que su primer parto hubieran querido que fuera distinto y tratan de materializar en el segundo, digamos, lo que no se pudo cumplir en el primero, ¿no? Sí, se escuchan mucho, sí. Sí, sí, sí. En realidad hay que ver mucho en relación a cuáles son los... a qué es lo que les gustaría en su nacimiento, ¿no? Hemos tenido también pedidos de planes de parto, que se llaman... ¿Cómo es eso? Bueno, es un documento donde describen todas las cosas que la mujer y su pareja o la mujer sola pide para que le gustaría que sucediera en su nacimiento. En realidad, lo que nos hemos encontrado al leerlos es que muchas de las cosas que piden que no se hagan, nosotros ya no las hacemos hace mucho tiempo. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, el rasurado, el enema, la colocación de la venoclicis. No es que no la colocamos solo si es necesario, sino no... O el acompañamiento, que pase a alguien, que se les informe, ¿no? Entonces, me parece que en esos casos no debería de haber un plan de parto. Siempre tiene que ser así. Sí, 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 sí. Sí, me tiene que ser así, pero bueno, quizás esa mujer necesita que se... No me sale la palabra, pero la certeza de que esto se va a respetar. Claro. Entonces, bueno... Bueno, por eso están los cursos prepartos, ¿no? Claro, sí, es un espacio. Porque ahí se preocupan todas esas dudas, ¿no? Claro, exacto. Sí, donde uno puede ir sacándose todas las dudas. No está mal, de todas maneras, presentarlo y poder sentarse a dialogar con estas parejas. Soledad, ¿qué hay respecto del parto instrumental? Y el parto instrumental es una herramienta que acá se sigue utilizando. ¿Se le quita un poco el mito de la futura mamá sobre los miedos que hay al respecto? Y mira, se usa cada vez menos, bueno, convengamos que es necesaria, es un parto instrumental, pero si te referís a forceps vía vacuum, sobre todo es el vacuum, es el que se usa muy poco, pero ya, bueno, tiene una indicación... Específica, ¿no? Claro, o sea, ya sea también, por ejemplo, la episiotomía, que, digamos, no es una práctica que esté ya preestablecida, que a todas las mujeres, o a todas las mamás primelizas le hacemos una episiotomía, no. Eso, digamos, evitamos hacerla, cuando surge la indicación, se hace, claramente se le explica antes a qué puede suceder, y que, digamos, que se le coloca la anestesia previa, pero no, no está, digamos, nosotros, nuestro equipo trabaja en pro de la salud de la madre del niño y que no vamos a hacer nada que vaya ni a complejizar ni hacerle mal a ninguno de los dos. Simplemente que cuando a veces algún accionar nuestro genere incomodidad o genere algún factor que no los convence, me parece que es importante poder hablar. Amén Salud, servicio médico a domicilio las 24 horas, con profesional médico, enfermero, servicio de radiología y laboratorio en su casa. También asistencia al viajero, atención en consultorios y muchos más beneficios. Amén Salud, Bucarroldán 36 Neuquén, teléfono 447-1587. Clínica Doctor Roberto Raña, lo llevamos en la sangre. El 17 de febrero es el Día Internacional del Juego Responsable. La licenciada Wanda Leiner hace una reflexión sobre el importante papel que desempeña el área de juego responsable y responsabilidad social de Lijan en cuanto a las acciones para prevenir la ludopatía y otras adicciones y decapacitar efectores en toda la región. Creo que fuimos, realmente fuimos pioneros, vimos ese vacío hace muchos años. Cuando íbamos a las escuelas a capacitar en ese momento, obviamente, sobre juego patológico y sobre uso responsable de las redes, ya había una demanda de la sociedad, pero que no había sido escuchada como tenía que serlo. Tuvieron que pasar algunas cosas, como ya sabemos que ha pasado en Cipolet y en Río Negro. Para que esto realmente se tome con la seriedad, la celeridad y el compromiso que requiere, porque estamos hablando nada menos que de nuestros niños. Entonces, bueno, a mí yo celebro que la educación y otras instituciones hayan tomado el toro por las astas, la justicia que empiece a actuar y que esto también ayude, de alguna manera, a desanimar a aquellas personas que osan tener este tipo de actitudes con los niños, que sepan que van a ser castigados, severamente castigados, porque el problema antes era que no pasaba nada. Entonces, bueno, ahora tenemos una ley, se está aplicando, se van a empezar a hacer capacitaciones en todas las escuelas de la provincia, así que, bueno, en buena hora. ¿Se espera entonces un 2020 con mucha actividad, inclusive más que la del 2019, que fue realmente intensa? Fue muy intensa, la verdad que hemos tenido, bueno, logros increíbles, además. Bueno, yo en lo personal, Eliján me financió la carrera de posgrado sobre tecnicatura en gestión en responsabilidad social, con la gran alegría de haber logrado la certificación de calidad nivel 2 de la World Lottery Internacional, la asociación de loterías que nos nuclea a nivel mundial, lo cual realmente es un esfuerzo, porque, bueno, no solamente hay que contar, sino que hay que demostrar y hay que probar cada cosa. Son 100 preguntas, cada pregunta es un desarrollo. Y, bueno, haber aprobado realmente fue un esfuerzo muy grande, pero que, bueno, tiene sus frutos, ¿no? Licenciada, creo que son cerca de 1.200 efectores que han capacitado a ustedes durante estos 7 años. Por supuesto, agradecidos al Hospital Buqueroldán, a Rentas, al BPN, bueno, hemos estado, sí, un poco de lugar en lugar, y hoy por hoy poder contar con nuestra casa propia, la verdad que para nosotros es una alegría enorme. Estábamos un poco nerviosos porque, bueno, es la primera vez que lo hacíamos acá, y, bueno, son muchas cosas que hay que coordinar, los videos, el sonido, bueno, los himnos, bueno, todo, pero tenemos una tecnología realmente de punta, maravillosa, y, bueno, las cosas son más fáciles realmente. Licenciada, bueno, por último, una provincia que lleva adelante, en este caso, un programa de capacitación a través de su Instituto de Juegos y Azar, que es un ejemplo único en la Argentina. Sí, vamos por más, ya se transforma en diplomatura, así que, bueno, aquellas personas que se quieran formar, ya les vamos a ir difundiendo poco a poco, todo esto se está, digamos, estamos en las preliminares, las contrataciones, la entrega de currículum, pero, bueno, por supuesto, esto, el hecho de que sea una diplomatura en una universidad le da otro nivel de categoría a la formación, y, bueno, y justamente eso es lo que queríamos, ¿no?, que realmente esta no sea solamente un curso, sino que realmente sea una formación, ¿no? ¡Mini Bingo! ¡Sigue premiando! ¡Y vos podés ser el próximo ganador! ¡Ahora jugá tres veces por semana! ¡Lunes, miércoles y viernes! ¡Sí! ¡Tres chances para que puedas cumplir tus sueños! ¡Pasá por tu agencia amiga, por solo 20 pesitos, miles y miles de pesos, pueden ser tuyos! ¿Qué estás esperando? ¡Patagonia Mini Bingo! ¡Mini de precio! ¡Grande de premios! ¡Lotería La Neuquina! ¡A toda hora, cumpliendo sueños! Amén Salud, servicio médico a domicilio, las 24 horas, con profesional médico, enfermero, servicios de radiología y laboratorio en su casa, también asistencia al viajero, atención en consultorios y muchos más beneficios. Amén Salud, Bucarroldán 36 Neuquén, teléfono 447-1587. La doctora Sandra Barón explica cuáles son las pautas para un sueño seguro del bebé. ¿Cuáles son las recomendaciones para minimizar el síndrome de muerte súbita que afecta a los bebés en el primer año de vida? Cuando nosotros le damos el alta a una familia en la internación conjunta, dentro de todas las pautas que le damos a esa mamá y ese papá, están las de sueño seguro. Nosotros creemos que hay determinados parámetros que los padres tienen que saber para que su niño tenga un sueño seguro, como la palabra lo indica, porque va de la mano de que ese niño tenga una menor incidencia de algo que uno no desea que nos pase, que es el síndrome de muerte súbita al lactante. Este síndrome es una patología que ocurre dentro del primer año de vida, con una mayor incidencia entre el mes y los cuatro meses, y estos niños no tienen una causa explicable de muerte, y entonces nosotros lo que le planteamos a estos papás es que cuando se vayan a casa tengan determinados índices para poder medir que esto no suceda. Dentro de las cosas que nosotros les planteamos a los padres son el lugar donde va a dormir ese niño. Este lugar tiene que ser, generalmente, tratamos de que sea en la cohabitación, pero no en colecho, aunque el colecho no está prohibido. Pensamos que tiene una menor incidencia de esta patología. La cama tiene que ser una cama recomendada, una cama que tenga determinadas medidas con normas de seguridad. Tiene que tener un colchón que sea duro, que no sea blando, que el chico no tenga, que no se pueda aplastar. No tiene que dormir con almohada, por lo menos hasta los dos años. Tiene que tener mantas que sean muy finas, y si uno tiene que ponerle más ropa quizás sea necesario que la ponga sobre el niño y no en las frazadas. Las frazadas tienen que estar por debajo de los brazos de las axilas y el niño tiene que llegar desde la punta hasta arriba, no sé si me explico, o sea, tiene que llegar desde los pies en el borde de la cama aunque quede la mitad de la cuna libre para que cuando él pueda reptar no se tape con las propias sábanas. Todas estas indicaciones nosotros se las damos a los papás antes de irse. Tienen que irse con estas indicaciones porque muchas veces hay determinados condicionantes culturales que hacen de que, por ejemplo, el niño duerma panza abajo porque siempre durmieron así, porque en la familia durmieron así, nunca tuvieron un problema. Generalmente el problema mayor que tienen las mamás y los papás es que el niño vomite, se ahogue y si uno pudiera explicarle específicamente cómo es la característica anatómica de la tráquea y el esófago, el lugar por donde pasa la comida, es lo contrario a lo que uno piensa. O sea, el niño puesto panza abajo tiene más posibilidades de ahogarse que si está por arriba porque la tráquea está por delante y el esófago está por atrás. O sea, si uno hace toda esta explicación a los padres quizás ellos puedan interpretar que es mucho más seguro que un niño duerma hacia arriba, panza arriba, ni siquiera de costado, siempre panza arriba y no panza abajo. Nosotros tratamos de indicarle no poner demasiada cantidad de ropa sobre para que el chico tenga una buena movilidad. Por lo mismo indicamos que no usen ni siquiera chichoneras alrededor o los nidos que se indican también a veces. O sea, todo aquello que haga que el niño pueda tener algún tipo de atascamiento sobre su vía aérea tiene que estar fuera de la cuna. Así también indicamos que le saquen los gorros, que no duerman con cosas que tengan capucha, que no duerman con las tiritas del chupete, que no duerman con baberos, con muñecos dentro de la cuna. O sea, ninguna cosa que pueda obstruir la vía aérea del niño. Y sobre el bebé nosotros tratamos de que pongan las mantas lo más finas posible, de pólar o algún elemento de estas características o de algodón, pero que no sean muchas y que el niño tenga una buena movilidad en sus miembros y que le deje libre la cabeza, por supuesto. ¿Con respecto a las sábanas? Las sábanas es lo mismo. Lo que no tratamos de hacer es que le hagan el doblez que se hace en la cama de uno habitual, sino que la sábana esté al mismo ras y que siempre estén enganchadas por debajo de las axilas. Cosa de que si el niño se va hacia adentro de la cama, lo acompañe la sábana y eso no lo tape. Esa es una indicación que damos. Claro. Con respecto al tipo de cama, por ejemplo, un moisés, una cuna de viaje, una cunita, ¿cuál sería lo recomendable? Lo recomendable es que la superficie en donde el niño duerma sea dura. Eso es lo primero. Si es una cuna, la cuna preferentemente tiene que tener con los barrotes de no más de 60, 70 centímetros o un mínimo de 40. Es preferible que no sea relativo, o sea que los barrotes sean fijos, que no tengan esas cunitas que suben y bajan y que entre barrote y barrote tengan más o menos entre 4 y 6 centímetros para que no puedan meter ni los piecitos ni ninguna cosa que se obture. Con respecto al resto de los elementos, la mayoría no tienen mucha utilidad para dormir específicamente. Por ejemplo, el moisés, ¿no? El moisés tiene que tener un determinado tamaño también, tiene que tener siempre un colchón duro y los elementos de transporte no sirven para dormir. Por ejemplo, la sillita sirve solamente para transportar, pero no para que el niño duerma, porque muchas veces al no tener un buen sostén cefálico, hace que la vía aérea, el niño tuerza su cabeza, eso hace que se tuerza la vía aérea y puede tener menor entrada de oxígeno. O sea que no tiene ninguna utilidad para dormir. Si quiere dormir, tiene que estar siempre bajo la observación de un adulto. Y hasta aquí llegamos con Mamitas de Hoy. Recuerden que nos pueden seguir al instante a través de nuestras redes sociales en facebook.com barra mamitasdehoy, en Instagram como mamitasdehoy, en Twitter mamitasdehoy, nuestro canal de YouTube mamitasdehoy, donde es importante que se suscriban para así nosotros poder brindarles más y mejor contenido. Nuestra página web que es www.mamitasdehoy.com.ar Desde ya, muchísimas gracias y los encontramos en la próxima emisión. Chau.